Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net Nivel avanzado creado en www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos acá en la parte del clientes DAO En la parte de probar la ejecución de recuperar listado Si, vamos a ir cerrando todos estos sub y functions, ok Y tenemos nuestro clientes DAO acá, listo Bien, igualmente vamos a hacer con direcciones DAO Cerrar cada uno de ellos Para pasar a realizar lo que es acá En la parte de FRM registro clientes Formulario como tal Acá Vamos a colocarle un botoncito en el toolbox Porque ahora necesitamos llamar desde el formulario de registro de clientes Necesitamos llamar a las direcciones Si, entonces vamos a colocarle aquí al botón btn direcciones Y acá Como texto Vamos a identificarlo como Modificar direcciones Aquí lo tengo Modificar direcciones Voy a colocarlo aquí a este nivel Y que esté en el medio Perfecto Modificar direcciones Guardamos acá Y vamos a crear nuestro nuevo formulario Antes vamos a ejecutar Para que Puedas ver una idea de lo que quiero hacer Acá suponte que me coloco sobre César Daniel Me muestra los datos de César Daniel Pero ahora Me voy a ir a modificar direcciones Y en modificar direcciones Me va a abrir un formulario con todas las direcciones que tenga César Daniel Ya que lo hemos hecho de esa forma En nuestra base de datos Clientes Hemos colocado acá Que un cliente puede tener más de una dirección Si Entonces vamos a colocarlo aquí Que se pueda visualizar Ya que vamos a crearnos en la capa Vista User Interface Vamos a añadir un nuevo Window Form Que vamos a llamar FDM Direcciones Cliente Le damos a añadir Aquí tenemos el Window Form Vamos a cambiarle acá El texto al formulario Vamos a llamarle Registro De direcciones De igual forma Vamos a incluir acá Control Data Data Grid View Cerramos aquí Lo ampliamos Y este se va a llamar Data Grid View Direcciones Muy bien Vamos a ir guardando acá Voy a hacer lo siguiente Ampliamos un poquito acá Nos vamos al formulario previo Y vamos a agarrar acá Nombre Lo copiamos Y lo pasamos para acá Nombre Bien Vámonos a Acá colocar dirección Este sería entonces LBL Dirección Y obviamente que su texto va a decir dirección Dirección Dos puntos Este textbox Vamos a llevarlo Hasta acá hasta el final Dirección Y lo vamos a llamar TXT Dirección Así igualmente vamos a hacer con Ciudad, estado, teléfono, celular, RIF y punto de referencia Serían Ciudad y estado en primer lugar Serían seis Que faltarían acá Vamos a hacer lo siguiente Este lo copiamos dos veces Este sería el número tres Acá abajo Bajo esto acá Ahí más o menos Aquí Y bajo este otro aquí Pero Vamos a cambiar acá Ciudad Sería En vez de label Uno LBL Ciudad Le cambio el texto De dirección Por ciudad Y aquí lo voy a recortar Allí más o menos Bien Este mismo ciudad Lo voy a pasar Control C, Control V Para acá al ladito Allí Este se va a llamar TXT Ciudad Ciudad Acá sería Estado LBL Estado LBL TXT Estado Estado Perfecto Tengo Entonces A teléfono Celular Riff y punto de referencia Bueno Todos van a ser parecidos Acá A estos Que hemos colocado acá Control C, Control V Vamos a tratar de queden En el mismo lugar Dirección Allí Ciudad Pero un poquito más abajo Cuadrando acá Perfecto Ahí Y este Cuadrando por acá Por la esquinita Vamos entonces Después de ciudad Y estado A teléfono Y celular Texto Teléfono LBL Telefono Y el texto TXT Telefono Trato de cobrarlo A este nivel Allí Y acá Este lo cuadro Por acá Perfecto Vamos a tratar de Decorarlo Todos En un solo lado Allí Dirección Ciudad Y teléfono Me viene aquí Celular LBL Celular Vamos a bajar aquí Y colocamos Celular O móvil Ok Como se diga En tu país Vamos a ver Cuadramos acá Perfecto Perfecto Y cuadramos acá Allí Este sería TXT Celular Nos faltarían Nos faltarían Entonces Dos Que sería El RIF Y el punto De referencia Vamos a tomar Estos dos últimos Control-C Control-V Control-C El texto El texto RIF Registro De inscripción Fiscal Este textbox Sería TXT Este RIF Lo cuadramos Acá Este cuadrado Por acá Y nos faltaría Punto de referencia Vamos a recortar Este un poquito Más Allí LBL Acá LBL Punto Referencia Eh, pa Disculpa LBL Punto Referencia Ya Me vengo acá Y coloco Punto De referencia Lo voy a colocar Acá Y estiro Un poquito Más acá El punto De referencia Este para mí Sería Entonces Cuadrandolo Por acá Por el lado Derecho Sería El TXT Punto De referencia Referencia Bien Entonces Obviamente Cibernauta Deemos Crearnos Nuestros botoncitos Incluir Eliminar Y guardar Porque va a tener Una lógica Similar A la que hicimos Aquí en el FRM Registro Clientes Solo que Cuando Nos posicionemos En un cliente Determinado Y al darle Modificar Direcciones Nos debería Llamar A este Formulario Que estamos Diseñando Continuaremos Con nuestro Diseño En el Video Número 26 De este Curso Un abrazo Y hasta Entonces Descambio